Buenas noches amigos, gracias por estar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Este jueves 25 de junio, jueves 25 de junio del año 2020, prácticamente ya se va a terminar el mes de junio, ya estamos como dicen al final del mes. Tengo el gusto en presentarles a mi invitado vía Sky, el señor Romeo Auerbach. Romeo, bienvenido. Hola, ¿qué tal Will? ¿Cómo estás? Y un saludo a todos los televidentes de TV. Te veo cansadito, Romeo. Se enseña que has andado en las comunidades trabajando. Perdón, Will. Te veo cansadito y chapudito. Sí, Mecha. Hoy he estado, he estado esta semana bastante ocupada. Vengo llegando de San José Villanueva, hemos estado en Colón, en varios municipios de La Libertad, pues en el proceso que estamos, que lo platicamos en otro momento si tú quieres, pero sí. Cansaditos pero contentos, Will. ¿Qué tal tú por allá, San Miguel? También, tranquilito. Mira, vamos a hacer la entrevista de esta manera. La mitad de la entrevista vamos a hacer Romeo, el analista. Y después de la primera pausa comercial, te pones la gorra de candidato y te voy a entrevistar con otro candidato diputado por San Salvador por Nuevas Ideas. Ok. Yo creo que este candidato es el más famoso que hay en Nuevas Ideas. Este, lo andan molestando que es el yerno de Norman Quijano. O sea, ya no lo van a conocer por el nombre en Nuevas Ideas, sino que, ah, el yerno de Norman Quijano. Pero hoy va a aclarar él eso. Prácticamente va a decir toda la verdad, como dice el otro amigo de nosotros en común. Bueno, arrancamos, Romeo. ¿Tenés lista la gorra de candidato ahora para la segunda parte, va? Sí, sí, sí. Me la voy a poner para atrás, inclusive. Ah, entonces es que vas a estar enojado y así no se vale. Bueno, en la foto uno, Romeo, la ex ministra de Salud, Violeta Menjíbar, dice, niño, 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 no la ponga todavía, mi niño. Mi niño ha venido disparando rápido, mira. Ah, no, anda a buscar. En la foto número uno, la ex ministra de Salud, Violeta Menjíbar, dice que prácticamente diez años fueron muy pocos que gobernó el FMLN y que ellos tenían planeado hacer varios hospitales, pero en los diez años no les alcanzaron, fueron muy pocos. Y es culpa del pueblo, pues, porque les hubiera dado otros cinco años más, otros diez años más el pueblo, para que les alcanzara el tiempo para hacer todos los hospitales que decían que tenían planeados. Dicen que tenían planeado hacer un hospital nuevo que le iban a poner Monseñor Romero también, pero los diez años, rápido pasan, fue en poquito tiempo, o sea, no les alcanzó. No les alcanzó. Entonces, ahora sí, niño, niño, pongamos la número uno. Ahí está, mira, sale en el blog.com, periódico digital. Ex ministra afirma que ya tenían planeado varios hospitales, dice, incluyendo uno denominado Monseñor Romero, dice, súbala niño. Este niño me ha venido acelerado y desacelerado hoy. Ahí está la foto de ellos, dice ahí, la ex ministra de salud, Violeta Menjíbar, afirmó, por medio de su cuenta de Twitter, dice que el gobierno anterior ya tenía varios hospitales planeados para la población salvadoreña. La ex funcionaria femelenista incluso señaló que uno de los nosocomios, o sea, uno de los hospitales que planeaban construir se iba a llamar Monseñor Romero, pero es culpa del pueblo salvadoreño que no le dio diez años más para poder concluir esos sueños, Romeo. ¿Tú qué opinas de eso? Como están viendo que el presidente está arreglando los hospitales, pues tenían planeado ellos a ver un montón. Bueno, en primer lugar, no sé si te coincidirás conmigo, Will, pero después del 3 de febrero que ganó el presidente Bukele, ARENA y FMLN, que son los que estuvieron los últimos 30 años, les pasó algo bien mágico, porque ahora tienen la solución para todos los problemas y la respuesta para todas las preguntas. Lástima que en los 30 años se dedicaron a delinquir, no a cumplir esas ideas que ahora están sacando. Fíjate que para empezar están mintiendo como muchas otras cosas que dice el FMLN, ya son mentiras, y no te vas a comparar. Estaba leyendo yo un reportaje cuando esto termine, Will, un hospital en Latinoamérica que pueda contar con esa cantidad de camas, de unidades de cuidados intensivos. No hay. Y se van a dar en la madre, como digo yo, todos estos tontos políticos que solo le llevan la contraria porque creen que están haciendo una agenda electoral que van a ganar, porque el presidente futuristamente lo que nos está dando es un cuido a la población porque los aumentos van, los casos van en aumento, Will, y me siento yo como ciudadano un poco más tranquilo. Y tú no te imaginarás la cantidad de gente, no solo gente que tenga pocos recursos, gente de muchos recursos porque los hospitales privados no tienen camasuzis, ya están topadas. El mejor de los hospitales tendrá dos o tres. Y te imaginas que aquí va a terminar habiendo mil. Ahí van a ir a parar también los que andan haciendo los que hacían los pitos y las cacerolazos. Pero qué bien, porque todos somos salvadoreños. Da una tranquilidad saber que hay un hospital de primer nivel y exclusivamente ahorita para atender lo que es la emergencia, el coronavirus. Bueno, vamos a poner la foto 17. La foto 17, niño, niño, por favor. La foto 17, sale en el periódico digital la página. Hospital El Salvador ampliará su capacidad a 1.064 camas UCI. Camas UCI, Romeo, para atender a pacientes con COVID, dice. Esto salió publicado el día de hoy. Vea, 1.064 camas. Ahí está la... Y a foto será actualizado cuando tenía 15 años el ministro. Es que el tocayo creo que se echa alguna crema, o... Vea, algún surretoque se ha ido haciendo desde Saldívar, quizás, mira, más joven se mira. Este... Bueno, ahí está el señor ministro de Obras Públicas diciendo que son 1.064 camas UCI más. O sea, o... ¿Qué piensan tener? Ya sea más o en total. Ahorita con las 400 que quedaron ya funcionando desde el domingo, tenemos cerca de 571 camas UCI y faltan 600... como 660, Will, de... ahí en lo que es... en lo que es CIFCO, ahora Hospital El Salvador. A complementar las 1.064. Sí, faltan 664 todavía en el... en esa... en el nuevo Hospital El Salvador. Pero fíjate, Romeo, que me llama mucho la atención porque ahora que ya autorizaron que las pruebas del COVID las puedan hacer en clínicas privadas, estaba viendo yo que... laboratorios privados, perdón. Estaba viendo yo que hay laboratorios que... 160 dólares, Romeo. Es que son... son caras, Will. Y también el lado privado que... ¿Sabes por qué no se permitía antes, Will? Cuando estás en la fase 1 y fase 2 del coronavirus, ahorita estamos en fase 3, tiene... los gobiernos tienen que tener más centralizado quién tiene coronavirus para poderlo aislar, sino no lo que sucede es que el contagio se vuelve masivo desde el inicio. Ahora, es un compromiso del lado privado y también del lado público que instruye muy bien a la población porque yo ya veo propaganda de algunos laboratorios donde te dicen prueba COVID, 19 dólares, pero prueba ejecutiva de COVID porque lleva más cosas, 70, y la más completa, 160. No. Primero hay que expliquen bien cuál es, si es la PCR, que es la que se ha estado ocupando, o si es una prueba que hacen los laboratorios, que con ver algunos niveles en la sangre de cosas específicas, ellos por exclusión piensan que tienes coronavirus y te mandan a la casa. Tengo ahorita varios amigos que están con supuestamente coronavirus en sus casas con tratamiento y no es con una prueba de COVID, sino que es una prueba de laboratorio, que ellos les dicen que por descarte lo que tienen es COVID. Sí, a veces es publicidad engañosa porque hay empresas también que te dicen, por ejemplo, un X producto para no dañar a los que venden productos. Digamos X producto, X producto en 100 dólares y baja el montón de gente a comprar ese X producto a 100 dólares. Ya puesta en la tienda, le dicen, más íbale, más envíos. Ya más iba, más envío. Mira, y le gusta poner la palabra desde. En Estados Unidos hay una regulación muy bonita porque eso lo quitaron en la mayoría de los lugares desde hace mucho porque aquí dice, venga a comprar sus llantas desde 75 dólares. Pero la que vale 35 dólares que es de moto, pues. O es la dona que lleva los caras, la chiquita. Correcto. Bueno, así está de verdad. Si tú lo revisas a la gente para ocupar tu programa, que es muy visto, que se cercioren bien, porque yo lo leí hoy que una prueba y decía, el perfil económico, digamos, de COVID, 19 dólares. Eso no creo, eso no es así. Tiene que meter inclusive un control del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos. Bueno, este, teníamos, por aquí tengo una tabla de esos precios, yo me la enviaron de pruebas de coronavirus. Ya te digo cómo está la tabla que me enviaron. Bueno, dice la tabla, bueno, no la encuentro. Pero bueno, sí, tiene cuatro rubros. Por último llega como a 180 dólares, la última. La completa, va, pero te llevan por pasos, pues. Ya la última incluye aquel garrote tuyo y le dan masaje. El que vibra. Entonces, bueno, ya lo voy a encontrar aquí. Sí, hay que instruir bien a la gente para que también no vayan a estar pagando algo que no es y no es la prueba de COVID, la propia prueba que debe ser la... Para eso pidieron los privados. Espero que no sea, voy a dar el beneficio de la duda, que esa era la gana de estarlo pidiendo para usufructuarse. Pues ya decirle a la gente, esta vale 19. Mundo y Ray Mundo se la va a ir a hacer, pero esa quizá no es la prueba correcta para ver si tú tienes... Aquí está una publicación de Diario El Mundo del día 23 de junio. Dice que el ministro Alaví dijo que la prueba COVID en privado costaría 165 dólares. Vean. Si es la PCR, sí, porque es una prueba que tiene... Bueno, tiene 100% efectividad, pero como esto es prohibido en la medicina, se dice que tiene 99.9% de efectividad y esa es la que tú tienes que saber. Recuerda que en Estados Unidos se hizo famosa, todavía lo ocupan, pero hubo unas semanas que se hizo famosa la prueba rápida, no sé si te acuerdas, que te lo daba como en media hora, pero cuando se dieron cuenta que la efectividad era del 70%, pues se vuelve ilógico ocuparla, porque 70-30 para una enfermedad tan delicada no vale la pena. Bueno, dice que un día en la unidad de cuidados intensivos, en un hospital, dice... Bueno, salgámonos de eso porque nos estamos ya. Lo que veo, Romeo, es, por ejemplo, cuando hay presidentes o hay gobiernos que no se prepararon con hospitales grandes y con suficientes camas para cuando colapsa el sistema nacional de hospitales, pues los gobiernos están obligados a contratar hospitales privados para que le atiendan los pacientes que ya no alcanzan a atender ellos en los hospitales nacionales, y así están haciendo en otros países. Claro. Pero en esos hospitales privados no paga el paciente, paga el gobierno, paga el Estado. Pero, por ejemplo, en Perú, colapsaron los hospitales nacionales topados ya de... ya no había más con respiradores porque no se prepararon en poner más camas con respiradores, vea. Claro, claro. Más camas UCI, no se prepararon con tiempo. Entonces, les tocó contratar a hospitales privados, a clínicas privadas, para que ellos, pues, le dieran el servicio al gobierno. Y mirá lo que está haciendo ahora el presidente de Perú. Foto número 10, niño. Ayúdame en leerla tú, Romeo. Es que la transmisión, acuérdate que no sé por qué llega al revés. Aquí se ve al revés las letras. Dice así, presidente de Perú amenaza con expropiar, oí bien, Romeo, la palabra, expropiar clínicas privadas si no acuerdan tarifa de atención a enfermos de coronavirus. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha dado este miércoles un plazo de 48 horas a las clínicas privadas del país para acordar, para acordar con el gobierno el costo de atención en terapia intensiva para enfermos de coronavirus. El mandatario busca poner un tope al precio que el Estado debe pagar a los centros de salud privados cuando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos UCI del sistema público está colmada y debe derivarles pacientes. Las autoridades consideran muy alto el valor de esas prestaciones, por eso Vizcarra advirtió que en caso de que no acepten negociar las clínicas privadas, una rebaja aplicará un artículo de la Constitución que habilita la expropiación por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Mirá, la Constitución de allá sí le da poderes al presidente, pero en Perú, aquí hace eso. No, la de aquí también. Aquí, no, pero aquí con maletín negro le da todas las facultades, pero sin maletín negro no, papá, olvidate. Ah, pero el maletín negro no se lo van a pedir allá, cuando suban les van a mandar directo para allá abajo donde hace mucho calor, ¿A Miami? Donde sí, donde sí se quema el... Bueno. No también, cuando se mueran. Bueno, pero estás viendo... Pero mira... Pero estás viendo, Romeo, que cuando colapsa el sistema nacional, el sistema público, los gobiernos están obligados a buscar el sistema privado, pues. Y este presidente está batido por los precios altos del sistema privado por atender a los pacientes. Y como el gobierno, ¿qué va a pagar? Ahora te digo, aquí va a pasar totalmente lo contrario, Will. Va a llegar un momento con este hospital de primer nivel y con esa capacidad que van a ser los privados los que van a buscar el hospital El Salvador. Porque ahorita no estamos colapsados en hospital público con esta inauguración del domingo. Por supuesto que la meta del presidente no es colapsar. Porque entonces, imagínate todo lo que le ha costado estos casi tres meses de estar construyendo lo que tanto pasmado de la asamblea le decía el hoyo. Y ahí está el hoyo. Y el otro está un 85% y la fase 3 está un 78%. En las próximas dos semanas se inaugura la fase, la segunda fase del CIFCO. Ahora hospital El Salvador. La tranquilidad que le debe dar a todos, Will, a ti, a mí, a la gente es, van a haber camas. Por supuesto que lo que no hay que permitir es que si llegan a haber muchos más contagios, 20 mil, 30 mil, 40 mil, aún el hospital El Salvador se las va a empezar a ver de rayitas. Pero futuristamente el presidente, y se lo van a reconocer dentro de unos meses propio y extraño, está salvando una cantidad de vida que ni tú ni yo tenemos idea ahorita. Bueno, este, pero bueno, tenemos también un video, Romeo, del presidente de México que él ha encontrado una nueva forma para que no se dé el coronavirus. El presidente López Obrador ha encontrado ahí una su fórmula secreta que con eso dice que no se contagian las personas de coronavirus. Vamos a poner el video número 10. Básicamente, la alimentación, pues, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Vaya. Es de patentizar. Bueno, si eso es de tratar, es de patentizar. Si eso es de tratar, tuvieras a la, tuvieras a toda la bancada de arena y el FMLN enferma de COVID. Por mentiroso. Por mentiroso, ¿por qué? Sí, no dicen que si no mienten no les va a dar, pues, mira, yo estoy bien, yo, mira, esto del COVID, yo estoy decepcionado de cómo resultó al final este proceso en México, es un país hermano, con costumbres similares, pero, esto tiene que demostrar que esto no tiene que ver con ideologías de izquierdas ni de derechas, porque aquí presidentes de izquierda y de derecha se han equivocado rotundamente. Este presidente mandó a todos a abrazarse y a besarse, cuando, y en eso empezaron todas esas contagios y muertes en México, y también, si tú recordarás, salió con un chamán que era como para, se ocupan los mexicanos de eso, que es para quitar el coronavirus, y tú lo escuchas ahora, se oye, se oye realmente, digamos, que lo han cambiado, no es él el que estaba en la campaña, porque yo oigo a un presidente que no llena el estandarte, es el presidente, y luego al principio te dice que una recomendación es comer sano, si a veces la preocupación de la gente, Wisto lo sabe, es comer, y punto, ya si es sano o no, por supuesto que si vamos con las boquitas nutritivas de Margarita Escobar que son nutritivas y potentes, pues dice él que no hay que comerlas, pero yo lo desconozco realmente, el presidente, no es la forma de enfrentar la pandemia, y creo que se desconectó, se desconectó de la realidad. Bueno, Romeo, también vamos a poner una buena noticia, la foto número dos, niño, niño, pongámosla dos, esta es una buena noticia para El Salvador, mira, sale publicado en el periódico digital la página, Estados Unidos propone incluir a El Salvador para recibir ayuda de 252 millones de dólares, Romeo, 252 millones, con suerte, y de esto también le van a rascar el 30% para los alcaldes. gracias a Dios no, yo pensé, mira, ya van a modificar ese decreto y le van a poner que también las donaciones, ya vas a ver, porque se les escaparon las donaciones, para enfrentar la pandemia, dice, el gobierno de los Estados Unidos dice, notificó al Congreso de ese país que planea incluir a El Salvador en un paquete de ayuda adicional de 252 millones de dólares, que también contempla Guatemala y Honduras, dice, con fondos que ayudarán a dinamizar la economía, dinamizar la economía, oí bien, Romeo, para que la gente no se vaya para Estados Unidos, por lo menos que haya trabajo, que haya plata en la calle, en el marco de la pandemia. Dime, Romeo. No, no, eso está bien que lo hagan, dale, dale. Dale, quitemos eso, niño. Un poco antes de esto, Will, porque creo que, no sé si ya lo habías tocado otros días con tus invitados, también del lado de la Unión Europea nos dieron 8 millones de euros y... Alemania también, ¿no? Que pesa, no son 252, pero 8 millones pesa y ahí va a ir el presidente Bukele arañando y como puede hacer, porque mira, realmente es bien decepcionante, yo no sé, yo una vez que vi un... ¿te recuerdas un tuit de un miembro del Cohena? No sé si todavía es miembro del Cohena, de Rolando Alvarenga, donde le tiró directamente a Estados Unidos que estaban ellos pues encubriendo a un dictador, vea, y imagínate pues realmente lo duro que fue porque es nuestro aliado, nuestro gobierno aliado de Estados Unidos porque nos llevaron bien con su pueblo también y ahí hay más de 3 millones de salvadoreños y cada vez que veo estas cosas que nos están ayudando y se les agradece mucho me pongo a pensar en qué sintonía andará arena que ya se enclavó con la misma teoría del FMLN y atacan al embajador de Estados Unidos por la relación que tenemos, yo la veo que es una buena relación, no creo que alguien pueda criticar que nos estén dando un dinero y lo necesitamos y el presidente lo necesita más ahora porque la asamblea y los diputados creen que el dinero que aprueban creen que es de ellos de su bolsillo que se lo peinen es otra cosa pero no proviene de ellos proviene siempre del dinero de la gente y de los impuestos ok, niño, niño en YouTube no me puso en la cuenta de Salgado Newman me puso en el Facebook nuevo que tengo mío que se llama Will Salgado YouTuber y la entrevista tiene que estar saliendo en Salgado Newman porque ahí es donde hemos anunciado que la vamos a estar poniendo ahí que póngase buzo niño, niño porque aquí me están reclamando que no se está viendo en el canal de Salgado Newman bueno este pues por suerte no pusieron el 30% ahí vea de no, no les estoy dando ideas porque imagínate eso del 30% a las alcaldías les han dado de todo recordemos que el 95% de las alcaldías 90% son de ARENA FMLN e inclusive de PCN que tiene como 20% entonces que quiere decir que les han dado de todo les dicen que tomen que tomen el 50% del 75% del FODES luego aprobaron como a la semana que tomen otro que tomen el restante que ocupen el FODES como tal lo aumentaron el año pasado que ocupen el 30% de los 2 mil millones o sea las alcaldías tienen dinero para la campaña Will bueno Romeo aquí está un votante tuyo de la libertad mira que dice dígale a Romeo que saluda a mi esposa Doris Viera dice son 4 votos en la libertad dice que le mandemos saludos a Doris 4 saludos voy a mandar saludes 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 con 4 votos a los Viera 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 no un saludo un abrazo gracias a la familia Doris Viera bueno este yo dije es que yo dije también pero como dejé que no enlazaran quizás por eso no cayó le pregunté a tu técnico para enlazar mi YouTube con el de Numan y quizás por eso no está saliendo en el mío porque no te pusieron el de Numan si estamos saliendo amigos de las redes en YouTube estamos saliendo en en una cuenta nueva que he abierto a mi nombre que se llama Will Salgado YouTuber ahí nos pueden ahí nos pueden buscar la entrevista de ahorita Will Salgado YouTuber ahí nos buscan porque Salgado Numan nos está dando ya me lo están bloqueando también no puedo entrar ya se va a acabar esto 8 o 10 meses y vamos a ver como da vuelta la tortilla es un malacate esto ya me bloquearon la de TVO Canal 23 ahora la Salgado Numan no puede entrar como estoy no está cerrada la cuenta sino que no puede entrar ok y ahora pues estamos transmitiendo en el canal de YouTube de Will Salgado YouTuber ahí nos pueden ver bueno vamos a poner la foto número 3 Romeo ok que Medardo González del FMLN le dice a los magistrados mira señores magistrados de la sala de lo constitucional el pueblo digno que es la mayoría está con ustedes ¿qué porcentaje crees que está con la sala de lo constitucional y con estos del frente? ¿ahora? ¿sí? bajísima quizás ni el 3% la sala ha quedado muy mal parada Will el pueblo digno que es la mayoría dice está con ustedes dice no se dejen impresionar por este presidente mentiroso dice irresponsable no transparente porque porque que por ahora tenemos en nuestro país ¿qué por ahora? le pone ahí ¿qué por ahora? no se debe estar refiriendo que es que lo van a quitar o van a esperar hasta que termine el periodo ¿algún golpecito? ¿Hola? ¿algún golpecito de estado ahí medio planificado aunque morbosamente pensado porque no no va a pasar de ahí hay que ocupar como le ha pasado un buen momento el programa Will para decirle a la gente que se tranquilice porque ellos si quisieran hacer algo así no se va a poder porque si no la gente piensa que del lado este hay una como cobardía no tomar el artículo 87 y no nada de cobardía sabiduría que este es un juego de ajedrez si aguantamos más de 30 años con estos jodidos pues falta un poquito nada más para las elecciones de 28 de febrero sacarlos democráticamente con la única excepción que lo he repetido en mis redes si la asamblea piensa aprobar algo en lo cual va a destituir al presidente a separar al presidente a buscarle loqueros como Fortín Magaña al presidente se van a ir te lo digo 100% se van a ir bueno Romeo tenemos problemas en Youtube no 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 podemos salir en ninguna de las dos cuentas te dije lo hubieras tirado en la mía entonces pero dame la clave pues dame la clave salsa no te la ves en público porque igual que mi celular que lo das en público después me hablan de un montón de servicios ok bueno este una noticia lamentable en la foto número 5 una muy lamentable porque esto se está dando a nivel nacional en todos los medios de comunicación Romeo salió publicado en el diario de hoy mira el canal 33 confirmó este martes 24 empleados que han dado positivo al COVID luego que se realizara la prueba a todo el personal el pasado 19 de junio pues ahí están adentro de canal mira con la cabina móvil este haciéndole los exámenes a la gente de canal 33 salieron 24 personas eh yo al azar agarré nueve empleados de TVO más que todos los reporteros de prensa nueve los manda a hacer el examen y me salen siete positivos Romeo muy increíble mira el porcentaje tan alto mando nueve y me salen siete positivos así que y estaban asintomáticos nada nada si eso los mandamos a hacer por 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 cómo se llama por porque estamos viendo que los hoy dicen que en canal 12 salieron 10 y no sé cuántos en el canal 21 salieron positivos también o sea todos los canales de televisión todos más que todo el equipo de prensa Romeo son los que andan ahí viendo los hospitales son los que andan en la calle mira pero también hay que aprovechar para decir hay un estigma que hay que hay que combatirlo que alguien salga positivo de de COVID-19 no tiene nada que ver por ejemplo a que haya sido un arenero por ejemplo que si daría pena es una cosa que puede suceder que puedes contagiarte y la hay gente o instituciones que vaya tú lo estás diciendo transparentemente mandaste nueve empleados siete tienen por lógica los demás se lo deberían de hacer porque por neto epidemiológico puede ser que lo tengan hoy hoy lo hicimos a todo el personal a 70 personas le hicimos el examen hoy pero eso es lo correcto porque mira no hay nada de pena ni nada que esconder si tú lo descubres a tiempo lo puedes tratar yo te digo hoy entre varios casos que han pasado hoy se perdió la vida de una persona que yo estimaba mucho el contador mío imagínate menos mal que no nos habíamos visto en un buen rato pero hoy perdió la vida por COVID y y alguien que tú lo has visto ahí lo tienes cerca y simple y sencillamente no le dio quizá la importancia o lo descubrieron tarde o tal vez él tenía padecimientos que le complicaron pero si tú piensas que uy voy a tener coronavirus y mejor no le digo a nadie me quedo en mi casa es lo más tonto que puedes hacer si no es ninguna cosa mala si lo tienes lo tienes lo tienes que combatir yo ponía en mis redes en mi colonia salían tres personas a pitar a las ocho de la noche en aquellas semanas te acuerdas y realmente como eran tres pues no hacían escándalos los vecinos nos comunicamos y decíamos bueno qué loco esto para qué hacen eso pero tienen su derecho y y una de esas personas me enteré también hoy que está un poquito grave con COVID entonces y claro que lo lamento mucho yo quiero que lo supere no tiene nada que ver lo de la pitada lo que te estoy diciendo es que es una realidad que ahí está ha tocado todas las instituciones funcionarios de la corte de cuentas de alto nivel Will comprobado de muchas instituciones de la asamblea legislativa el creo que el jefe de seguridad del hospital Rosales o no sé cuál también o se contagió o falleció aquí el círculo se va a ir cerrando Will o sea cuando menos sintamos lo tenemos con nosotros y quizás los diputados piensan que es un tema electoral aquí está diciendo un muchacho en Twitter en Facebook que dice que yo se lo pasé a todos los empleados no tú ya te lo hiciste yo me lo hice dos veces pero me lo hice hoy otra vez junto con todos los empleados porque como aquí yo en medio de ellos en los camarógrafos y entro al estudio si sabes que es uno de los mayores contaminantes Romeo el aire acondicionado si si una persona va a un restaurante digamos que los restaurantes estuvieran abiertos al público y las mesas están a dos metros de distancia y en medio de esas mesas en medio llega una persona con COVID una de las indicaciones dicen que no tienen que poner música a veces te acordás que en los restaurantes ponen música de fondo que dicen que no pongan música de fondo muy alta porque cuando ponen la música un poquito alta hablas más fuerte hablas más fuerte y tirás la saliva más lejos y el jodido aire este está reciclando el mismo aire o sea que el virus que tira a alguien el aire se encarga de regarlo en todo el en todo el local por eso las medidas que están dando es que en los restaurantes si van a donde ya se pueda que pongan mesa a tres metros de distancia cada mesa y que dejen las ventanas abiertas al aire natural que entre sol que entre aire no importa que haga calor pero que no estén encerrados con aire acondicionado Romeo también en los buses los buses son el mayor alto índice de contagio hicieron un estudio que una persona una se sentó en medio del bus que tenía COVID y los demás iban así con distanciamiento paseado y en el mismo aire que recicla dentro del bus espaciado infestó 10 personas más en el mismo aire del bus imagínate y ahorita pues tan molesta y que molesta pelea y que pelea que abran el transporte público y aquí la gente va a andar en el transporte de pie y así amontonado pues son recomendaciones que se dan pero que las agarre el que las quiera agarrar vea y y el que no pues que no las agarre no hay ningún problema bueno este por ejemplo la foto número 6 niño la foto número 6 esto sucedió en Honduras mira salió en CNN español dice que cuando la pandemia del COVID alcanzó a Honduras dice el gobierno ordenó la compra de 7 muy bien Romeo 7 hospitales móviles para apoyar al sistema de salud anticipando la alta demanda de atención médica o sea que los compraron estos 7 hospitales en Honduras móviles cuando empezó porque se estaban anticipando a la alta demanda de atención médica vea meses después dice o sea pasaron los meses los hospitales móviles aún no han llegado al país te acordás que la oposición ha estado friega y friega que el gobierno tenía que comprar hospitales móviles claro Fiscalía de Honduras investiga posibles fraudes en compra de hospitales móviles para obtener pacientes del COVID o sea no sé si es que el gobierno se chivoleó el dinero o estafaron al gobierno en venderle hospitales móviles le cobraron la plata y hasta la fecha desde que empezó la pandemia en Honduras no le han entregado ni un hospital de los 7 que pagó y de ribeta el presidente tiene COVID ah pues si entonces en cambio el presidente de El Salvador decidió invertir no en esos hospitales móviles sino invertir en algo permanente y decidió hacer esa inversión ahí en la feria lo cual está saliendo cabal con los tiempos con el pico alto de la pandemia Romeo y más que con el pico alto Will va a ser te lo he dicho repetidas veces cuando tú me invitas a tu programa el COVID se va a quedar el COVID va a estar va a ser como que tuvieras gripe ojalá que en un año o dos pudiéramos verlo como algo sencillo porque existe un tratamiento pero tenemos ya un hospital permanente no una carpa tenemos un hospital porque lo brutal de la enfermedad aunque la mayoría de la gente la pueda vencer la parte más brutal o la parte más que no se logra la gente lo describe como algo muy muy tétrico es como al final la gente pierde la vida en una batalla donde no puedes ni respirar o sea que pretendes imagínate estás en una cama común y corriente en un hospital y no tienes un respirador de todos modos te vas a morir estas mil UCI que van a sumarse a las que ya se habían rescatado te va a significar mira el día que te lo digo porque esto lo vamos a ver en agosto lo vamos a ver en octubre cuántas vidas se están salvando en el hospital El Salvador ok bueno vamos a poner la foto número 8 Romeo que a Milena Mayorga desde que cayó en desgracia con su partido de arena le ha tocado estarse reuniendo de esta manera con sus empleados mira foto número 8 niño niño ahí está mira Milena Mayorga dice desde casi un año mi oficina y la de mi equipo trabajo son los pasillos de la asamblea legislativa y eso jamás me ha impedido legislar y representarlos bien pero no es correcta esa discriminación ahí está trabajando con el con el gran grupo de asesores que tiene con los tres le dejaron y y en los pasillos mira es así donde está sentada Milena se ve que está nueva bien limpia y la tiene doble porque ya de estar podrida la otra pero vea que se mira bien limpia se mira se ve una foto patana Will porque yo no sé por qué Mario Ponce como supuesto hombre que es como supuesto hombre que es permite que una diputada fuera injusto inclusive si fuera un diputado hombre vea un diputado varón pero una diputada solo porque ya no está con la fracción de arena no tenga derecho a oficina eso vaya eso inclusive te lo voy a decir aunque suene al estilo al estilo feo de la sala pero sería como inconstitucional no de que los 84 diputados hay de primera de segunda y de tercera no lo veo correcto ok pero bueno mira Gustavo Escalante le toca igual Felisa Cristal es igual o sea dice Milena que después de la plenaria lo que hace es que inmediatamente se va para la casa porque no tiene oficina no tiene nada donde trabajar si habla mal de Ponce y de la presidencia de Mario Ponce ajá bueno este el presidente de Fandesal pues hoy visitó la asamblea y dio unas declaraciones la foto número 12 niño niño el presidente de Fandesal lo publica Eugenia Velázquez periodista del diario de hoy mira el presidente de Fandesal dice en la comisión de hacienda de la asamblea aclarando como será el proceso de entrega de recursos de 600 millones para ayudar a los microempresarios dice dice que el subsidio para planilla será por dos meses y no incluye a la gran empresa o sea que quizás por eso es que no lo han aprobado mira porque no incluye a la gran empresa solo a la micro pequeña y mediana empresa le van a pagar el 50% de dos meses la planilla de dos meses a la micro pequeña y mediana empresa y a las empresas pequeñas o medianas que tengan hasta 99 trabajadores creo que va la vaina por ahí 90 o 99 entonces pero como no le va ni un dólar a la gran empresa ahí está trabado eso no lo aprueban Romeo y no le interesa ¿ah? no le interesa a Javier Simántico entonces eso no pasa a la NEP y no solo es para el apoyo del 50% de los salarios como también en ese rubro va un préstamo siempre para las pequeñas ¿verdad? que va a andar por el 3% los bancos pues no están de acuerdo los bancos acuérdate que a ellos les gusta prestar a más a una tasa de interés más alta lo pueden hacer llegar varias veces como tú quieras a Juan Pablo pero la línea es retrasarlo lo más que se pueda y si lo logran hacer es no pasarlo poner los trabas para no pasarlo porque es un incentivo para alguien que no le interesa a la NEP bueno el FMLN y ARENA andaban una campaña fuerte pero bien fuerte diciendo que los préstamos para el sector informal iban a necesitar que estuvieran que estuvieran pagaran IVA que estuvieran afiliados al seguro social que ayúdenme con el audio niño que tenían que 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 tener todo lo que tienen los requisitos de las empresas normales ¿verdad? pagar renta pagar IVA y estar afiliados al seguro social esa es una campaña que andaba el FMLN fuerte y ARENA en todos los medios de comunicación miren que el fideicomiso están engañando al pueblo dice que el sector informal tiene que pagar IVA tiene que pagar renta y tiene que eh demostrar que está seguro ajá y Juan Pablo Durán me mandó un audio donde dice que no que hay 100 millones de dólares para el sector informal que no le van a pedir ningún requisito de esos ninguno claro y los otros 500 millones porque son 600 que son para la micro mediana y y parte de la gran empresa y esos si van a tener que presentar balances de comprobación IVA porque todo eso todas las empresas pequeñas y medianas aplican y tienen todos esos requisitos Romeo te voy a poner el audio que me envió Juan Pablo Durán desmintiendo eso porque mucha gente anda bien preocupada y confundida y enojada dice ¿cómo nos engañó el presidente Bukele el gobierno del presidente Bukele ¿cómo nos engañó? porque ahí vino ahí salió en televisión un diputado del frente y salió otro de arena por ahí diciendo que para prestarle a la señora que vende tortillas para prestarle al al que tiene microbus escolar le van a pedir que tenga planilla de seguro le van a pedir IVA y le van a pedir que pague renta entonces la gente decía entonces mentiras se han burlado de nosotros nunca nos van a dar ni un dólar porque ninguno del sector informal le aplica ese requisito entonces me mandó este audio Juan Pablo y lo voy a poner para que lo escuches esperame un momento porque como se llama es bueno que la gente no esté confundida ando como muy bien claro los 100 millones que el presidente Nayib Bukele ha establecido que se deben de canalizar para los sectores informales no llevan mayor requisito no se está pidiendo garantía no se pide solvencia no se pide que estén inscritos en el seguro social no se pide que sean declarantes de IVA ni de renta ya se sabe que es para sectores informales en consecuencia sería un absurdo estarles pidiendo un requisito de formalidad Lorena debe de saberlo y si no que revise cuidadosamente el texto del fideicomiso cuando habla del seguro social ya está hablando de pequeña y mediana empresa no tiene nada que ver con los pequeñitos o sea con los micros a donde se les va a canalizar cerca de 200 mil empresas esos 100 millones que se van a canalizar a través de todas las instituciones microfinancieras incluyendo los bancos que tienen programas de microfinanzas eso debemos de tenerlo como muy claro y no se vale tratar de confundir a la población vale lo está diciendo el mero presidente de bandezal juan pablo durán esto es para que lo escuche toda la gente porque vieras cuanta gente me manda mensajes por whatsapp por facebook y todo don will mire yo estaba esperanzada que tengo mi saloncito de belleza pero yo no pago IVA no pago seguro y yo quebré hoy en estos tres meses que he estado encerrada aquí guardando la cuarentena pero mire don will nos engañaron no nos van a prestar entonces yo le hablé a juan pablo que aclarara eso pues porque los del frente de arena andan dando misa por todos lados diciendo ya los engañaron les van a pedir garantía hipotecaria ahí dice juan pablo que no está pidiendo garantía de nada para los 100 millones del sector informal vea claro para los 100 otros 500 ahí aplican los taxistas los microbuseros los músicos los artistas los salones de belleza el que vende hot dog bueno el que vende verdura todo el sector informal aplica a estos 100 millones de dólares y no le van a pedir los requisitos que le piden a la mediana y la gran empresa si inclusive creo que Lorenita llegó a tu programa y dijo un par de mentirías por ahí y de ahí está bien la aclaración de juan pablo porque una cosa son los 100 millones que es suficiente porque mira el microempresario necesita un poco y te voy a decir por primera vez en la historia porque la tasa de interés que también va a ser del 3% no la puedes comparar con la que los usureros le prestan a estos microempresarios tasas del 40 60 80 120% y te van a dar un año que no vas a pagar ni intereses ni cojota o sea está para que si no gastas de dinero en otra cosa en lujo o le pones las chiches plásticas a tu novia con ese billete está para que con ese dinero hagas plata te vuelvas a parar pero si te haces una operación de la nariz para nivelártela y todo eso y te gastas el dinero en lo que no debes pues vas a quebrar hoy mañana y siempre va a estar jodido para toda la vida porque está gastando en lo que no debes pero nunca les han prestado el 3% Willy con un año de gracia o sea que no caigan en las mentiras además si le creen al FMLN ya de por si hay que darles un coisco porque porque le siguen creyendo bueno vamos a ver el último tema Romeo para ya entrar a la segunda parte de la entrevista con el candidato a diputado Elgardo Meléndez Mulato y ya tú te conviertes ya en candidato te pones te transformas como el demonio de Tasmania te conviertes en otro no en otra vea no 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 o en otra persona pues no por eso vale entonces vamos a ver el último bueno pero antes de eso veamos el mapa COVID del Salvador foto 14 niños para que la gente vea como estamos mira tenemos 5.336 casos ya en El Salvador Romeo la unión 101 mira 298 San Miguel ahí han de estar mis pobres 7 empleados metidos unos 298 ah no estos van a salir no mañana porque esto llega un día de retraso este mira la capital 2.522 Santana mira como está 385 la libertad 567 bueno esto lleva 4 días de retraso Romeo porque el examen te lo hacen hoy y te dan la contestación en 4 días entonces prácticamente 5.336 lleva 4 días de retraso Romeo y hay que aclarar algo el presidente Bukele te digo porque la posición realmente espero que sean pocos lo que le crean al FMLN y a la posición pero nuestro deber es remarcar y remarcar y remarcar el presidente Bukele honestamente y transparentemente ha dicho estos son los casos oficiales aquí no es que el gobierno esté ocultando pero el gobierno también no tiene la culpa va yo te voy a poner el caso de ese amigo mío que le detectaron supuestamente COVID con un examen de laboratorio pero él no pasó a un hospital público y está en su casa con tratamiento cuánta gente está también en algún registro con COVID igual cuántos fallecidos han habido que se sospecha que puede ser COVID porque no les hicieron la prueba tuvieron síntomas similares y fallecieron no vas a empezar a hacer la prueba a los fallecidos entonces este es el dato oficial y si es alarmante ya está subiendo como no pensamos y de seguir así si la asamblea no toma precauciones Will yo te lo digo no por ser alarmista vamos a ir a un proceso de estar creciendo 10 mil o 15 mil mil contagiados por mes bueno este vamos a a ver la foto número 13 que los diputados están ahí discutiendo acerca de bueno en vivo dice diputados discuten iniciativa de ley enviada por el ejecutivo sobre nueva cuarentena ARENA y FMLN rechazan que el gobierno pretenda seguir restringiendo derechos constitucionales constitucionales de la población dice por qué insisten enviar decretos inconstitucionales dicen los diputados no resuelve el problema de la falta de plan integral de la vida y la salud de la población dice suspendiéndole sus garantías y sus derechos constitucionales y enviándolos a otros 15 días de cuarentena domiciliar dice explicó Nidia Díaz del FMLN esta mañana en su cuenta de Twitter dice ARENA y FMLN rechazan que el gobierno pretenda seguir restringiendo los derechos constitucionales dice de la población bueno en todas partes del mundo que empezaron a reabrir la economía se están echando para atrás porque se les ha disparado en todas partes de Latinoamérica se les ha disparado hoy que empezaron a reabrir la economía tu punto de vista Romero es un proceso normal cuando reabres la economía se suben los casos si tu ves que el pico aumenta mucho vuelves a cerrar pero aquí el meollo del asunto es la contradicción de estos diputados porque su pleito inicial es que el presidente Bukele no podía estar haciendo esos decretos ejecutivos con esas restricciones y se dieron el aire decir somos nosotros los encargados ahora las excusas que está poniendo ARENA y el FMLN es que es inconstitucional hacer eso o sea ya no es que el poder lo tienen ellos ellos siguen jugando a la electoral y es bien triste porque van a ir cayendo caso por caso tuviste el pleito interno en ARENA entre la diputada Vía Toro y Velázquez Parker porque resulta que como le tocó fibras cercanas a la diputada con personas que fallecieron ya no lo vio esto como lo están viendo sus compañeros como lo están viendo los dueños de ARENA como un juego electoral claro tú desde un principio lo dijiste Willy ahí están los programas si a un gran empresario que tenga una fábrica y son 300 empleados y se le mueren 60 pues contrata otros 60 él no tiene ningún problema y esta gente ni sale de su casa Willy y si salen parecen marcianos van con careta con máscara guantes con traje tontos no son lo que no les importa es que se contagien y se muera los que le dan dinero a ellos que son su mano de obra o los vendedores de ellos o los productores los que fabrican entonces creo que hay que entender algo muy claro Will la asamblea legislativa que por cierto hoy siente que es un logro superó el veto con 61 diputados y con eso piensan que ya va a entrar en vigencia una ley que no sé quién la va a ejecutar porque al ejecutivo no lo tomaron en cuenta para una ley que no está de acorde al problema que estamos viviendo ahorita siguen jugando los magistrados de la sala creo que siguen atemorizados por quien los puso ahí no lo deberían de hacer creo que una sala debería de entender que cuando una ley Will yo quisiera que esto quedara como muy claro a la gente cuando una ley tú piensas interpretarla ellos que son los máximos intérpretes así decidió la asamblea nombrarlos a ellos cinco tu interpretación nunca pero nunca debería de chocar con la realidad con lo que se está viviendo los magistrados pueden convertirse en artífices de salvar vidas pero se están convirtiendo en artífices de que existan más contagios y quiero ver no lo deseo pero quiero ver cuando les llegue ellos también a alguien cercano como van a pensar del tema bueno vamos a poner la foto número 19 está una encuesta ahorita en Twitter que la tiene José Navarro y él pregunta José Navarro pregunta ¿usted cree que el Faro revista Factum el diario de hoy y la presa gráfica hacen periodismo de verdad? si 16% que si todos esos cuatro periódicos hacen periodismo de verdad dicen si 16% y el 84% como dice ahí que no le oviemos no son medios de como estoy leyendo al revés vendidos vendidos la encuesta tiene 2538 votos en Twitter 2538 votos ya le vamos a dar retweet para que crezca la encuesta a las 8 y 46 mira del día de hoy lleva eso pone ahí José Navarro arroba José Navarro ahí está la encuesta ahí lo tengo nos seguimos con José Navarro es una un buen tipo el encargado de comunicaciones de de del partido Nuevas Ideas ah ok no lo conocía yo bueno no es pero mira Will eh y no ellos mismos como el Faro se autodemina periodismo incómodo o sea que la misión de ellos es ser periodistas incómodos hasta que no te toque incomodar a Héctor Silva por haber recibido sobresueldos entonces se te cae bien rápido la casita de cartón porque para empezar no sos incómodo con los tuyos y yo creo que un periodismo y te pregunto a ti tú tienes un canal o sea un periodismo su meta es ser incómodo o su meta es decir la verdad pues decir la verdad bueno vamos a poner la última publicación Romeo para que nos vayamos a la pausa y al regresar Romeo con la cachucha la llamada Romeo con la cachucha de candidato ya no de analista con otro chaleco eh la foto número 7 la última que vamos a analizar la foto número 7 dice lo siguiente eh lo publicó el presidente Bukele este día dice el ministro de salud y el ministro de hacienda llevarán una propuesta de reforma presupuestaria a la asamblea legislativa dice para otorgar un seguro de vida dice y pensión vitalicia a todos los trabajadores de la salud que estén enfrentando dice en primera línea el COVID pero dice que lleva la reforma presupuestaria por eso va el ministro de hacienda mira porque no puedes aprobar una ley si no está el dinero tienes que hacer primero la reforma presupuestaria para que el dinero esté ahí en esa partida para que de ahí le puedan pagar a la gente Romeo no y y la parte constitucional así le establece Will debe ser el ministro de hacienda no solo los diputados por su iniciativa aunque aquí cabe de todo el papel aguanta de todo y si de repente hay un fallo por ahí con un precedente así ya bien cercano de la sala con el voto razonado del doctor Pineda pero lo que te dice la constitución es que debe ser ministro de hacienda y que algo que tenga erogación debe de llevar ya un respaldo presupuestario no lo puedes aprobar encima de la nada y el fondo de los pedidos me parece aplaudible una excelente idea del presidente Bukele porque mira los que están en primera línea conozco a varios ya sea enfermeras o médicos tienen meses que la están pasando muy mal muy mal muy duro muy duro y no se vale que los diputados ni quisieron ir al hospital si los iban a llevar al hospital son bien cobardes los iban a llevar a una sala con aire acondicionado y que vieran los monitores no los iban a llevar a que estuvieran como si hacen los doctores y las enfermeras día a día están con pacientes que no es posible que tengan o que puede ser que se contagien están con pacientes con coronavirus gracias amigos por continuar en Centro Vista hablemos claro bueno la segunda parte de la entrevista se va a tratar ya de entrevistar a dos precandidatos a diputados por nuevas ideas uno el licenciado Edgardo Meléndez mulato que va por la capital va por el departamento de San Salvador y Romeo Auerbach que va por el departamento de la libertad buenas noches amigos bienvenidos como están buenas noches para mi es un placer estar acompañándote Will y Romeo que gusto verte nuevamente Romeo tenía tiempo de no verte Romeo donde has andado pues fíjate que andaban en varios municipios de la libertad ya que me volviste a preguntar pero pero aquí estamos cansados voy a decir lo mismo que al principio ok Edgardo que municipios ha visitado o que va que va a ser de los municipios ha visitado desde que ya se dio la apertura de la campaña pues fíjate que hemos visitado ya casi todos los municipios de los 19 municipios del departamento la zona norte verdad hemos visitado la zona ya de mexicanos Cuscatancingo Ayutuxtepeque si estamos hablando también de la zona sur hemos visitado ya Santiago Texacuangos Rosario de Mora Panchimalco también la zona de San Marcos y en varias ocasiones verdad así también hemos estado visitando los municipios de Tonaca hoy estuve en Tonacatepeque cerca de las 6 de la tarde en una reunión con los líderes conociéndonos digamos son un intercambio pero sí creo que ha sido una labor bastante extenuante verdad ahora creo que ya la próxima semana estaremos ya visitando el municipio de San Salvador que es un digamos una larga extensión la que hay que recorrer en los diferentes distritos pero con mucho gusto lo vamos a hacer Edgardo a qué se dedica usted profesionalmente qué tipo de estudios tiene usted claro bueno mira su servidor tiene una yo soy de carrera administración de empresa de base de la universidad José Simeón Cañas también estudié una maestría en dirección comercial y marketing en la universidad de barcelona y adicionalmente pues tuve estudios también de una maestría en administración de empresas en la pontificia católica de chile y hoy por hoy pues me encuentro trabajando en la dirección ejecutiva de una fundación de la compañía de la gea una empresa de energía ok romeo tu profesión romeo y a qué te dedicas yo soy administrador de empresas también soy contador gubernamental auditor financiero tengo 15 años de estar como director de logística del tribunal supremo electoral previo a eso fui auditor de la corte de cuentas también fui asesor cinco años de la asamblea legislativa de tres presidentes diferentes y también tengo me he dedicado un poco al emprendedurismo una empresa pequeña que ahorita pues ha tambaleado con este problema de la pandemia pero si logramos y Dios quiere pues tal vez se endereza un poco y ahí estamos en la parte de estudios y de lo que hago eso es ¿qué municipios has visitado Romeo hoy haciendo campaña interna entre las bases de nuevas ideas ahí en la libertad aquí hay algo bien peculiar que hay que explicar y para los que nos estén viendo sobre todo si son afiliados en este momento esa es la ese es nuestro target ese es nuestro objetivo porque el votante en general va a ser un objetivo si Dios quiere que pasemos del 28 de febrero es bien interesante el ejercicio Will porque fíjate que en mi caso visitando algunos municipios como San José Villanueva Colón Santa Tecla Sacacoyo Nuevo Cucatlán que es donde yo vivo desde hace más de 10 años te das cuenta porque visitas tienes que visitar a tus afiliados o sea recuerda que aquí no andas pidiendo el voto porque tú estás prometiendo que es lo que vas a hacer en la asamblea y que entonces si yo llego a ganar no aquí tú tienes que convencer a los afiliados porque hay dos momentos diferentes sé que Edgardo lo va a vivir también en el caso de la libertad no hay datos oficiales pospusieron hoy la elección del 12 de julio para el 19 de julio la pospusieron 7 días más y en el caso de la libertad somos más o menos 45 precandidatos a diputados me imagino que San Salvador van a ser unos 60 o 70 no sé es ir donde tus afiliados a decirle qué es lo que queremos como partido hay dos momentos y aquí se valora toda a toda la gente de nuevas ideas porque recuérdate somos más de 500 mil afiliados pero el momento es tratar democráticamente de ofrecer lo que tú vas a hacer para que el 28 de febrero los que logremos pasar si Dios quiere seamos competencia para los partidos que sí queremos sacar eso es lo que los afiliados van a tener que tener en mente entonces se vuelve una campaña un poquito más orquestado y grande sé que tú la has vivido también cuando has ido a internas pero en este caso son muchos muchos afiliados la libertad tiene 50 mil afiliados ok Edgardo en las bases que han dado en las bases que han dado visitando de nuevas ideas en los municipios siempre la gente que se reúne con su candidato a diputado su líder siempre le expone problemáticas que desean ellos que tal vez su diputado lo pueda gestionar al ganar las elecciones que que ha recogido usted en su visita que ha hecho en los municipios que es lo que la gente más está adoleciendo por claro fíjate que para mí digamos visitar el departamento de San Salvador no es algo que lo estoy haciendo ahora verdad ya tengo prácticamente estar visitando el departamento desde hace dos años aproximadamente y voy a empezar por ahí porque empecé trabajando como coordinador electoral para el departamento de San Salvador y tuve la oportunidad pues de conocer a muchos de los que hoy por hoy son secretarios y van corriendo como alcaldes o potenciales alcaldes y te puedo decir que una de las cosas que esta gente nos ha venido manifiestando en lo largo y ancho del departamento es que una de las carencias importante es digamos el pasar de un municipio dormitorio a poder tener a pasar a ser un municipio digamos con oportunidades de empleo verdad básicamente y que puedas tener digamos una una mejor manera de poder desarrollar tu municipio uno cuando uno encuentra un municipio donde están carentes de varios temas como el agua la energía aguas negras temas relacionados más al tema de comercio informal el tema agrícola porque hay municipios en el departamento que son cantonales llámese el municipio de Tonacatepec ayer estuvimos en Aguilares y es un municipio pues que si bien es cierto concentra alrededor de 40 mil habitantes sin embargo es un municipio distante a unos 28 kilómetros de San Salvador podrás encontrar que este municipio tiene una fuerte incidencia en la zona comercio informal verdad es un gran área un centro de contención comercial para toda la zona verdad llámese Chalatenango tenés también las zonas cercanas a los municipios y si te puedo decir que en el caso de los municipios como de la zona norte verdad está Santiago Texacoangos verdad un municipio a 7 kilómetros del departamento del municipio de San Salvador donde concentra aproximadamente 1.3 millones de 1.7 millones de habitantes solo el municipio pero Santiago Texacoangos básicamente a pesar de estar tan cerca pero está muy lejos también del desarrollo y una de las cosas que nosotros debiésemos pensar y en carácter personal es que debemos ir buscando cuáles son cuáles son aquellos digamos elementos que van a hacer prosperar a nuestro municipio a nuestros municipios digamos cantonales a los municipios digamos que no dejan de ser pueblos verdad lastimosamente en los últimos años verdad hemos podido encontrar que que estos partidos políticos que gobernaron simplemente no se dedicaron a a gobernar para un pueblo sino para pocas personas y eso está visto a la vuelta de la esquina que estos municipios realmente tienen una carencia muy fuerte del tema de empleo y debiésemos ir pensando cuál va a ser el siguiente paso verdad para para poderlos convertir en pequeños núcleos comerciales independientemente de las zonas geográficas que se encuentren date cuenta en el municipio de Rosario Mora Pajanchimalco tienen unas vistas preciosas una una un idiosincrasia muy cultural de nuestro de nuestro país verdad y creo que vale la pena que explotar el turismo en esa zona al igual que si tú encontrás imagínate estás a básicamente 25 kilómetros de distancia uno de esos dos municipios pero tenés que ir hasta para hacer turismo local lo tenés que visitar a a Paneca a Taco cuando realmente tenés es que estás a 60 kilómetros y Santiago Texacoango lo tenés a 7 y Rosario lo tenés a 20 yo creo que vale la pena que exploremos nuevas formas de hacer proyectos en función de la zona ok Romeo y a ti que el diputado es como una esponjita que anda en todos los municipios y anda recogiendo insumos pues para su plataforma legislativa y para su trabajo de los próximos tres años que 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 te dice la gente que es lo que más aqueja la gente en tu en tu departamento la libertad mira para empezar la gente está harto de los diputados actuales entonces ahí llevamos un un elemento ganado adicional porque no los soportan no los toleran en cada sesión plenaria creo que nos la ponen un poco fácil pero como estamos hablando de precandidaturas pues hay que pasar primero esta etapa hay intereses departamentales y hay intereses nacionales si hablamos de intereses departamentales la libertad cuenta con excelentes playas y también tiene muchos pueblos y municipios bonitos donde hay montaña el turismo como lo decía Edgardo es importante también en la libertad pero un diputado tiene otros intereses nacionales también y que la gente me lo pregunta yo les ando exponiendo porque aquí acuérdate que no vamos de candidato a presidente sino que seríamos si Dios así lo permite 84 cabezas que conformaríamos la asamblea no voy a llevar yo un plan de gobierno pero si ideas un poco concretas y te voy a decir por lo menos unas 3 o 4 la gente pide que le quitemos el fuero a todos no solo a los diputados magistrados ministros a medio mundo no tiene por qué nadie tener fuero Will porque al final el fuero sirve para escudarse cuando tienes casos pendientes con la justicia también nos piden de que no sea una reelección limitada inclusive yo creo que con dos periodos un diputado debería de irse tres años a otro lado y si quiere después volver porque si no no vas a tener diputados que tienen 30 años de estar en el ejército y se vuelven cómodos ya no le importa la crítica de la gente y entonces simplemente se está religiando y hay un montón de cosas más que tienen que ver con el accionar de los diputados y el control que los diputados tienen a la hora de aprobar leyes y cosas que afectan a todo el país alguien de ustedes tiene un volumen alto ahí que se está haciendo feedback está haciendo feedback ahí revisen ahí ok bueno vamos ahorita ajá correcto ahorita Edgardo este dime usted viene desde que se fundó nuevas ideas desde que el movimiento no era partido o o apareció usted después de las elecciones presidenciales no 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 tu servidor viene trabajando cuando nuestro presidente en ese entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán aspiraba la silla edilicia de la alcaldía de San Salvador él estaba en su proceso de campaña en el año 2014 y básicamente quedé como bastante anonadado por la situación de que creo que el país ya estábamos bastante cansados del bipartidismo yo creo que es algo que a mí realmente me pareció bastante atinado de un líder político naciente que iba buscando un cambio generacional y que nuestro partido pues ahora lo vive verdad yo creo que en el 2014 para mí fue el inicio donde yo realmente me acerqué al partido y busqué los espacios sorprendentemente verdad creo que he logrado incidir mucho en esta en la vida política del partido Nuevas Ideas en ese entonces pues no llamado Nuevas Ideas era un partido o un movimiento dicho de otra forma que buscaba abrirse espacio y como todos sabrán pues fue muy difícil y desde esa época su servidor pues creo que he estado muy activo verdad desde las bases y que ahora pues he logrado pues tener alguna participación muy fuerte en Nuevas Ideas desde ser un activismo muy local verdad hasta pasar a ser un coordinador electoral para el departamento de San Salvador luego de eso pues he tenido la oportunidad de ser parte del gobierno central y pues estamos trabajando en función de lo que el presidente de la república hoy nos dicta verdad y estamos claro porque la misión es hacer cambiar nuestro país desde cualquier trinchera que se nos se nos presente y hoy por hoy pues estoy trabajando fuertemente en querer hacer digamos un programa en función de la diputación yo creo que lo voy a hacer y esperamos pues que nuestra gente de Nuevas Ideas nos acompañe también he tenido que trabajar de la mano de muchos miembros del equipo que han sido bastante digamos abiertos a poder participar en el equipo y a mí pues eso me ha llenado de mucha satisfacción porque si este partido si algo se caracteriza es que es muy abierto en la parte social verdad que nosotros buscamos realmente llegar hasta el último rincón en los beneficios de nuestro de nuestro país y creo que tenemos claro que la visión que el presidente de la república hoy por hoy nos dicta es que logremos llegar hasta hasta el último rincón en cualquier espectro o lugar donde nosotros estemos trabajando hoy por hoy pues soy el coordinador para el programa de emergencia sanitaria verdad que llamado el PES y estoy llevando a cabo el departamento de San Salvador también la entrega de los paquetes alimentarios lo cual pues me lleva mucha preocupación Edgardo yo he estado yo veo mucho las redes sociales y he estado viendo en las redes sociales que a usted lo vinculan desde antes de que estuviera en Nuevo Cucatlán con el alcalde de aquel entonces Nayib Bukele lo relacionan bastante con Arena usted estuvo en Arena yo participé activamente verdad si fui miembro activo del partido verdad como un militante más nunca fui funcionario verdad siempre fui un miembro como muchos verdad que desde la juventud y eventualmente pues participé en algunas campañas verdad políticas como activista y por qué se retiró de Arena Edgardo yo creo que el partido Arena no logró completar digamos su su proyecto político y realmente ese proyecto nunca fue un proyecto pensado para el pueblo salvadoreño muchos de los que vivimos en estos procesos de elecciones o trabajamos básicamente fuertemente en esos en este partido logramos ver que realmente no estaban en función de la de las grandes mayorías sino que estábamos estaba en función de pocas personas verdad era es un gran partido verdad llámese en tamaño verdad pero cuál era su principal rol hacer hacer más ricos a pocos a costa de alcaldías y diputaciones lo cual creo yo que era un gran una gran empresa verdad era una SASB literalmente no tenía una razón de ser en función del pueblo sino que de pocas personas ok romeo y tú estuviste en arena antes de estar en nuevas ideas no gracias a dios no will pero yo estuve yo estuve en un partido que ya no existe se llamaba partido de conciliación nacional ahora existe uno que se llama concertación nacional las mismas siglas la misma bandera pero el otro desapareció lo cancelaron y en su momento yo lo que veía el tema electoral en ese partido tampoco nunca he sido candidato a nada de políticamente hablando y estuve por muchos años fuera de participación política por muchos años sin partido político de hecho mi trabajo en el tribunal es un trabajo técnico sin embargo desde el 15 de octubre del 2017 que el FMLN nos hizo el favor de expulsar al presidente Bukele yo puse mi ojo en el que había sido el alcalde de mi municipio de Nuevo Cucatlan ya era alcalde de San Salvador en ese entonces y pensé que él podía hacer lo que está haciendo por fin una tercera vía un outsider o como tú le quieras llamar que rompiera con la polarización de lo que no sabíamos nosotros que eran dos hermanos dos gemelos perversos pero ahora y con tu nación es porque siento que el presidente tiene una gran carga sobre su espalda con una asamblea que le ha boicoteado por todas las puertas y no se vale solo criticar desde afuera o opinar desde afuera el presidente Bukele necesita también que nos sumemos personas que queramos ayudarle a él por las cosas que pide la gente o sea no es ayudarle a él personalmente es como ahorita que combate el COVID la oposición se equivoca porque piensa que le niega al presidente un préstamo no se lo niega la gente si el presidente tiene una empresa o tiene empresas y su familia no necesita estar pensando en que le van a dar un préstamo no es para es para la gente entonces resumiendo Will políticamente me me activé y por fin en algo que que es más grande una precandidatura porque creo que somos muchos los que tenemos que demostrar si le vamos a poder ayudar a este nuevo cambio al país Romeo en caso de en caso patético o hipotético si hipotético no de que no de que no ganaran las elecciones internas renunciarías a nuevas ideas o seguirías apoyando a nuevas ideas no claro que no renunciaría Will no me metí a nuevas ideas para para ostentar un cargo de elección popular me metí porque pienso y te lo mantengo que es el partido que le va a dar el rumbo correcto a este cambio ahora dijimos que era un caso hipotético porque en mi vida cuando me he puesto un proyecto Will le pongo pues los dos ojos muy fijos en la meta y sea lo que voy no solo las primarias sino que el 28 de febrero salir electo diputado de la asamblea legislativa excelente bueno Romeo aquí viene la pregunta que todo el salvador está esperando que yo le perdón este Edgardo aquí viene la pregunta no pero también te la puedo hacer a ti porque la pregunta que le voy a hacer a Edgardo de la persona a quien le voy a preguntar tiene más hijas así que posiblemente te voy a hacer la misma pregunta a ti Edgardo yo he visto y aquí me está cayendo mensajes por todos lados mire que que Edgardo es dicen no dicen que era no que es el yerno de Tacuacín peinado yo no sé quien diablo es Tacuacín peinado otros otros dicen mire pregúntele si él es el yerno de Norman Quijano bueno hermano aquí te pregunto porque aquí la gente me está preguntando que te pregunte pues mira realmente no soy el yerno de Norman Quijano yo estuve casado con una hija de Norman verdad y creo que esa relación terminó ya hace varios años alrededor de ocho años y creo que básicamente la única vínculo que tengo es una hija verdad con mi ex esposa y hoy por hoy pues tengo ya varios años de no tener una frecuencia natural como pudiera ser con su anterior familia básicamente no tengo ninguna población política ni razón familiar para poder estar vinculado con Norman Quijano verdad hoy por hoy hay diputado y creo que hasta ahí llega mi respuesta creo que en ese sentido siempre he tratado de ser muy tácito porque desde que he entrado a nuevas ideas el equipo ha sido un equipo digamos de mucha confianza se busca la lealtad yo he tratado de ser muy transparente desde los años que yo tengo ya trabajando con parte de los miembros activos de nuestro partido desde el año 2014 y yo en cada momento que pude en ese momento lo mencionaba para aspectos de que vieran cuál era mi verdadero digamos actuar verdad en la vida política que hoy por hoy estoy viviendo ok entonces queda aclarado que tiene ocho años de estar separado con la hija de Norman divorciado divorciado de la hija de Norman Quijano que si se ven o si la visita es porque tiene que tener relación por su hija pero ya relación de ningún tipo más que por el cariño de la niña no hay más yo tengo una preciosa hija que veo muy constantemente por razones de COVID de lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia ya la veo pocas veces en la semana verdad pero tenemos mucha comunicación por el celular verdad ya sea llamadas pero diariamente estamos en constante comunicación con mi hija directamente le compré un celular para efectos de poder hablar directamente con ella verdad pero creo que hoy ya tiene sus bonitos años tiene nueve años Fiorella y básicamente es ella con quien me llama mañana tarde y noche y yo estoy pendiente de su vida completa la verdad o sea que Fiorella tiene nueve años que bien bueno ya de nueve años ya reclaman así que ya tiene que portarse bien hoy en la campaña porque si no le va a decir papá no le andes diciendo tacuají peinado a mi abuelo le va a decir así que no le tiene que decir así en la campaña bueno aclarado aclarado para todos los que están aquí con dudas en el facebook en youtube y en whatsapp es que muchos creen que todavía usted es el yerno por eso es que están así con el morbo que dicen que lo ha metido infiltrado el tacuají peinado a nuevas ideas pero usted ya aclaró que usted viene desde que el alcalde de aquel entonces Nayib Bukele de Antiguo Cozcatlán desde ese entonces viene trabajando con nuevas ideas y con el señor presidente actual presidente Bukele recordemos algo si me permites Wilfred Wil el partido nuevas ideas está compuesto por hombres y mujeres que vienen de diferentes partidos políticos todos lo sabemos y básicamente nuestro presidente viene de un partido del FMLN verdad que fue activamente fue alcalde y creo que eso rompió digamos los esquemas mentales de muchos salvadoreños que hoy por hoy estamos trabajando para nuevas ideas nuevas ideas trabaja no para un partido político trabaja para los ciudadanos trabaja para los miembros de su partido y básicamente nosotros hoy por hoy estamos construyendo un país y no estamos pensando en que el partido es el fin sino que es un medio como bien dice digamos los libros y la literatura realmente un partido debe ser hecho para poder alcanzar digamos los objetivos de varias cientos y miles de personas entonces creo que si en la medida que nosotros tengamos muy claro cuál es nuestro nuestra razón de ser el partido nuevas ideas va a seguir siendo y no dejará de ser lo que hoy por hoy ha llegado a construir en tan poco tiempo imagínate tenemos alrededor de 500 mil afiliados se ganó con prácticamente un millón ochocientos mil votos y creo que eso te dice mucho de lo que nuestra nación estaba esperando y creo que muchos fuimos engañados verdad esos partidos mediocres no nos permitieron nos tenían cegados básicamente y creo que al final no debemos volver a caer en esa en esas engaños de los contrarios verdad y no porque los veamos como contrarios sino que mucha gente vivió encarecidamente que presidentes como el partido arena tuvo tres presidentes que fueron digamos condenados y estuvieron presos y otro pues lastimosamente tuvo que fallecer pero realmente creo que eso es algo de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en la historia no la debes olvidar y tienes que ver hacia adelante y no debemos caer en eso mismo nosotros debemos ser personas probas verdad tenemos que buscar los beneficios no solo de una pequeña minoría sino que realmente la mayoría de la población espera que hagamos cambios sustanciales y desde la diputación creo que eso es lo que deberíamos ir pensando cada uno de los que vamos corriendo para esas candidaturas si el miembro activo de Nuevas Ideas está pensando en beneficios personales creo yo que no debería pertenecer a este partido las reglas están claras están dadas y nuestra nuestra comisión política para la cual nosotros estamos participando tiene muy claro ese ese rol que no vamos a permitir ningún chantaje que debemos debe haber un tipo de selección bastante estricta llamémoslo así para aspectos de que no se nos infiltre gente que esté buscando beneficios personales si en algún momento a este servidor lo han llamado infiltrado ha sido simplemente porque ha logrado con la ayuda de muchos equipos y el apoyo de muchas personas en San Salvador hechos que creo que en pocas manos en nombre de nuestra de nuestro gran equipo llamado Nuevas Ideas hemos logrado en poco tiempo llegamos a nuestro presidente a ser digamos el presidente de la nación verdad pero en los 19 municipios en el caso que nosotros trabajamos como coordinadores electorales logramos hacer digamos el bastión principal y logramos hacerlo en equipo verdad creo que es parte de lo que nosotros nos podemos orgullo hacer bueno debo irme a la última pausa comercial al regresar una pregunta más a cada uno y abrimos el teléfono amigos les suplico les imploro de la manera más más atenta que quieran solo llamen personas de la libertad y personas de San Salvador pero si me están llamando de San Miguel y ellos no son candidatos por San Miguel solo llámenme por favor personas de la libertad y personas de San Salvador por favor se lo suplico pero antes de irme a la pausa le voy a hacer una pregunta si a quemarropa pero me la contesta sin pispiliar pero solo me contesta si o no si o no no me vaya a dar la vuelta china usted Edgardo solo me contesta si o no si ganara Norman Quijano el otro periodo y le tocaran desaforarlo por lo que lo están inculpando lo están culpando ahorita en este periodo usted votaría para que lo desafueren si o no si y a él y a muchos diputados que se se vayan en contra de la ley que nosotros estamos buscando que el desafuero deba ser para todos los diputados y no solo para nosotros excelente bueno nos vamos a eso miren en las redes esa es la pregunta que están haciendo todos si votaría en contra de su exsuegro me estoy obligado a hacérselo porque este programa como es del pueblo y aquí el pueblo pues aquí manda bueno las reglas son una pregunta a cada uno ahí terminamos el la entrevista ¿cómo se llama? de los de los candidatos a diputados de San Salvador y la Libertad después de de que ellos respondan la misma pregunta a ambos vamos a abrir el teléfono para que y les suplico les imploro les ruego les ruego les ordeno como dice el presidente Bukele solo háganme llamadas por favor gente que pertenezca al departamento de la libertad y al departamento de San Salvador para que se refiera cada quien a su candidato por favor bueno arrancamos con Edgardo hola ¿qué mensaje o qué discurso usted no le digo qué promesas políticas porque ahorita lo pueden sancionar en el tribunal al estar hablando de promesas políticas pero ¿qué mensaje usted le manda a la base a los votantes de Nuevas Ideas de todo San Salvador para que ellos puedan decir yo voy a votar por Edgardo Meléndez Mulato creo que pienso que las bases tienen muy claro el trabajo que hemos venido realizando ya por más de dos años y creo que les pido un voto de confianza para este servidor donde vamos a lograr llegar a esta diputación y hacer cambios estructurales para los diferentes municipios del departamento donde vamos a hacer trabajos meramente construidos con los alcaldes en función de lo social no estamos buscando una candidatura para poder beneficios personales sino que para beneficios de los más necesitados de nuestros departamentos de San Salvador prácticamente somos alrededor de 2.3 millones de habitantes y lo que buscamos es hacer cambios reales hacer cambios que nos van a llevar al nuevo siglo 21 El Salvador ha estado cansado de los mismos de siempre y creo que eso es la misma forma de pensar errada que nos ha llevado que esos municipios sigan siendo lo que son desde hace más de 20 o 30 años hoy por hoy tenemos la oportunidad de que tengamos gente que cree y tenga la convicción correcta verdad que nuestro presidente ha venido trabajando desde hace más de 8 o 9 años y hoy por hoy tenemos la oportunidad de tener gente que tenga la convicción adecuada para poder para poder representarlos a todos los miembros de Nuevas Ideas que tienen el deseo de ver su país y su municipio cambiado creo yo que como representante hoy por hoy de Nuevas Ideas que soy miembro activo esperaría pues que tengan ese voto de confianza para este servidor Edgardo Mulato y que el día que nos toque votar que es el 12 cuenten conmigo para lo que ustedes siempre han tenido ustedes saben que soy una persona de terreno cuentan conmigo con mi teléfono es más público que cualquier digamos teléfono público que pudiera existir todavía creo que soy 24 7 como muchos miembros de nuestro equipo y creo que esto la población lo sabe espero yo que podamos construir una nación no podemos hablar de promesas ahorita de campaña pero creo que vamos a tener una plataforma de éxito para poder hacer cambios estructurales en los municipios que tanto lo necesitan así que espero poder contar con su apoyo gracias ok Romeo ¿por qué deben elegirte a ti? ¿cuántos candidatos son en la libertad Romeo? no han dado el listado oficial pero creo que 45 y solo entran 7 va 10 10 vaya Romeo ¿por qué deben elegir o apoyar la base de nuevas ideas a Romeo Auerbas en la libertad para que quede entre los 10 candidatos a diputados que irían a votaciones a la asamblea legislativa Romeo ¿por qué deben ellos elegirte o apoyarte a ti? bueno yo llevo en este esfuerzo como te repito casi 3 años en el esfuerzo de nuevas ideas en el esfuerzo del apoyo al presidente Bukele realmente el eje líder del movimiento que ahora es partido eso es indudable pero hay un compromiso adicional yo se lo decía hoy a la gente de San José Villanueva el presidente Bukele no va de candidato en los 14 departamentos para diputados y el presidente Bukele no va de candidato en las 262 alcaldías y la popularidad que vemos en las encuestas que hay un 97% de popularidad es de él es del presidente el partido político se va a tener que ir ganando a pulso en cada departamento y en cada municipio lo que nosotros como precandidatos les vamos a llegar a ofrecer es un tema corto que quiero explicar qué significa infiltrado yo quisiera aclarar este punto desde mi desde mi punto de vista para mí y si le hago el llamado a todos los 500 mil afiliados si ustedes saben de algún candidato diputado o de algún precandidato alcalde que en la campaña del presidente Bukele lo atacó o estuvo contradiciendo al presidente o estuvo minando al presidente ese es un infiltrado porque entonces yo no creo que por arte de magia haya cambiado como Vivian ha cambiado porque se ha dado cuenta que los otros partidos van a salir por la calle habiendo aclarado esto te digo que yo pienso que la libertad que tienen juegos 10 diputados la meta que tienen que ser grupales que el partido nuevas ideas obtenga al menos 6 diputados el de esos 10 claro me estoy saltando la cerca de tu pregunta porque ahorita no estoy ni en los 10 que compiten ¿por qué debería estar en los 10? bueno lo que yo les estoy ofreciendo no es de ahorita sino que es de antes y lo pongo en mis redes creo que la asamblea legislativa y la misma sale en lo constitucional pero estamos hablando de la asamblea los temas que a la población le importan no le importan a ellos quedan para quedan para después siempre hay que llegar a mover la asamblea el tema de la ley del agua el tema de las pensiones el tema de injusticias que la gente le choca le choca tantas cosas que pasan en la asamblea que hay que irlas a cambiar lo vamos a demostrar si cuando se llegue el momento de la asamblea así como el presidente le dieron su oportunidad y te imaginas en 3 meses hizo un hospital de esa envergadura que no pudieron los otros dos partidos hacer en 30 años entonces mi compromiso es de servir más que al departamento de la libertad porque por ahí soy esa es la circunscripción que me toca creo que hay un compromiso de no olvidarnos de los otros 13 o sea el país y como punto final los que viven fuera comprometerme a impulsar el voto en el exterior pero en serio porque juegan con los hermanos lejanos solo sirve para mandar dinero pero para votar siempre lo pasan después en la siguiente en la próxima elección creo que ese es el llamado que le hago a los 50 mil afiliados de la libertad un voto de confianza y si podemos pedir el voto y la elección la movieron 7 días más para el 19 de julio pues el voto de los afiliados ok tenemos un poco más de tiempo para yo quería ampliar un si me lo permites dígame nuestro presidente trabajó arduamente por dejar un sello en el departamento de San Salvador y por ende en el municipio de San Salvador que fue el desarrollo del proyecto del centro histórico como tú sabrás eso fue un proyecto que le dio a él la credibilidad de que si podemos hacer cambios sustanciales en un municipio en tres años cuando realmente tú sabes que es cuesta arriba en mucho trabajar en una alcaldía con muchas dificultades él pudo demostrar que era posible tu servidor trabajó junto al presidente en ese entonces alcalde en un proyecto de desarrollo para el centro histórico y por ende creo que tenemos digamos la mística de trabajo que se espera tener ahora si el pueblo salvadoreño y en este caso los miembros de Nuevas Ideas nos pudieran dar la oportunidad de ser hoy por hoy su diputado creo yo que hoy por hoy que corremos para precandidatos si le podría decir que quisiera podemos extenderlo eventualmente a los 19 municipios poder trabajar en desarrollo local que es prácticamente el fuerte de lo que quisiéramos hacer como tu servidor enfocarse en estas próximas candidaturas que vienen verdad y que básicamente me interesaría trabajar fuertemente en esa área porque creo que mi desarrollo profesional se ha situado en los últimos 20 años en esa área ok bueno amigos vamos a pasar al tema de las llamadas me ayuda por favor niño niño con los teléfonos ahí en la pantalla para que nos marque el pueblo salvadoreño voy a recibir 10 llamadas no más de 10 llamadas recuerden que son candidatos de la libertad y san salvador les suplico les imploro dos cosas uno que me marque gente de la libertad y de san salvador y dos que le bajen volumen a su televisor antes de marcar buenas noches de donde habla aló buenas noches de donde habla amigo de soy apongo dígame que desea opinar de soy apongo si yo lo que quisiera es decirle a los dos candidatos que están ahí de que bueno yo fui uno de los que fui a votar por el presidente Bukele verdad y hasta el momento el presidente ha hecho una buena labor en su puesto y pues ellos que están como candidatos precandidatos a diputados que la labor del presidente que la continúen también ellos verdad para que uno también ellos hagan valer el voto de uno también y así como ellos van a trabajar por el pueblo que lo hagan en serio por el pueblo eso es todo muchas gracias muchas gracias bueno anoten ahí para que al final hagan un collage de respuestas a la rápida en estudio buenas noches de donde habla hola 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 buenas noches de aquí de San Salvador dígame no 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 fíjate que lamentablemente en el partido de Nayib se han colado un montón de gente tanto de arena como del FMLN lo mismo estamos pasando aquí en Sollapango con una doctora que por cierto es casada con un dueño de la panadería de la salud eso está siendo financiado por Jaime Linder que fue alcalde de Sollapango pero el presidente les dijo que ustedes en las primarias pueden elegir el mejor por eso nos estamos organizando bien porque esa gente nosotros ¿cómo va a creer que vamos a querer gente de arena que vaya con cargos no más familiares de este Norman Quijano si eso ha sido lo más corrupto que va a haber parido la tierra en este país así es que no no se preocupe que viene la primaria y toda esta gente va para afuera buenas noches bueno bueno son 20 candidatos que van a elegir por San Salvador así que hay hay donde darse gusto vamos a a recibir otra llamada buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla amigo? de la libertad dígame no opinan aquí con el señor Romeo que pues como va por el departamento de la libertad ya lo vamos a apoyar ah ok y el señor de San Salvador también lleva un poco perdido porque ya mencionó a su ex pero Quijano entonces esa le da puntos de pérdida porque la gente puede pensar que él se va el 2021 pero lo va a agarrar como asesor mire pero usted prefiere que sea sincero que diga ese pasado que él tiene o que él diga que es mentira y lo oculte no no está bien o sea decir la verdad ¿verdad? pues sí pero yo le digo el pueblo este con solo mencionar el nombre del señor Quijano me imagino que lástima ¿verdad? tiene ocho años de estar distanciado de eso dice él sí pero acuérdese don Will que eso de cualquier manera afecta a alguien que vaya como candidato o sea el señor Romeo el señor Romeo pues yo soy de aquí de la libertad ¿verdad? sí entonces el señor Romeo ha luchado y se ve y no hasta hoy yo no he visto que se haya mezclado con con otro partido ¿me entiende? vale entonces ¿verdad? esa es mi opinión don Will buenas noches gracias buenas noches bueno este vamos a ir escuchar de todo tipo de comentarios ¿no? llamada en estudio buenas noches recuerden amigos de la libertad y de San Salvador bueno Edgardo ese mote de haber sido yerno de Norman no va a estar chiche pero ya son ocho años y yo yo siento que son demasiado crueles porque tú estás diciendo que venís prácticamente de fundar nuevas ideas ser fundador pues venís de de antiguo desde nuevo Cuscatlán con el presidente cuando era alcalde y yo yo siento que que lo juzguen a uno por algo que del pasado pero que no es algo bochornoso pues no fue un asalto a un banco vea no no era el Chele Papaya que 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 andaba ahí en el banco asaltando o sea yo siento que a veces la gente es demasiado fanática y demasiado extremista pero bueno cada quien ahí con su con su pila como dicen buenas noches de donde habla llamada en estudio de nuevo Cuscatlán Willy dígame amigo mira este yo estoy de acuerdo con los diputados que están ahí fíjate que que pues si si hay militares descendientes de guerrilleros por por ejemplo la comandante Ana María este tiene sobrinos militares y no por eso van a decir que que ellos son así bueno el papá voy a decir algo a mi me gusta el nuevo Cuscatlán que dejaron unos colados de becas para los becas para los para los estudiantes de la nueva esperanza una colonia por ahí yo soy de los caballeros una colonia de pobres que hay arriba mira este también dejaron ahí una biblioteca que el presidente hasta me enseñó a mi la foto yo no soy nadie pero él me dedicó tiempo te voy a decir otra cosa también dejó la canasta básica para para los viejitos los viejitos ahí creen que en todo el país la damos pero eso es bien no es la bolsa solidaria sino que sino que es un volador que viene desde desde hace años pues así que hacia los dos diputados felicidades y yo no creo que el hombre sea el tacuacín sea tacuacín también el yerno no salud salud pues nos vemos salud niños niños bueno el papá de lorena peña era coronel el papá de lorena peña era coronel en la época de la guerra bueno vamos a recibir una llamada del extranjero porque hay que darle chance a la gente de la diáspora buenas noches de donde habla si yo hablo de nueva york pero soy de san salvador de la capital yo tengo una pregunta para el diputado que está corriendo para el candidato que está corriendo para san salvador si hoy por hoy usted ganara y usted va a sentarse a la asamblea y hay que votar por el furor de su ex suegro usted prácticamente lo está mandando a la cárcel al abuelo de su nieta al abuelo de su nieta que usted le contestaría a su nieta que perdón a su hija que usted le contestaría a su hija que usted está mandando a la cárcel al abuelo vaya amigo gracias gracias bueno ahí va a contestar al final bueno ya dijo que si toca votar para el desafuero del ex suegro él votaría por eso y votaría por cualquier otro que se haya deslizado ilegalmente de en la asamblea legislativa buenas noches llamada en estudio de donde habla hola de donde habla de Colón dígame amigo hola perdón si dígame le escucho hola este bueno dos preguntas puntuales para ellos la primera era primero si ellos han pensado ya cuando ya sean candidatos a diputados que han pensado o se considerarían el hecho de separar realmente los poderes del estado o sea algún tipo de propuesta en el que por ejemplo el fiscal no sea elegido por la asamblea legislativa por ejemplo y la segunda sería porque de hecho ya hay diputados que están haciendo trabajo bien por ejemplo el caso de francis habla y ellos estarían de acuerdo en hacer una coalición en un futuro por ejemplo con gana a manera de hacer un solo frente solamente váyanme amigo gracias bueno vamos a recibir otra llamada buenas noches de donde habla hola buenas noches hola buenas noches de donde habla amigo de aquí de yo soy de san salvador pero vivo actualmente en guatemala ok dígame ok yo conozco personalmente a edgardo porque tuve el como se llama el agrado pues de graduarme con él de bachillerato verdad y lo conozco porque es una persona responsable y yo creo que nadie está en el derecho de juzgar por algo que no ha vivido y se los estoy diciendo muy conscientemente o sea nuestro presidente Nayib Bukele fue el frente y y hay un montón de gente que hoy está lanzándose que ha pertenecido de alguna forma a la política y y edgardo es una persona que para mí es alguien súper responsable lo conozco le tengo un gran aprecio y creo que es el momento de que él demuestre todo el trabajo que ha venido haciendo con el presidente desde que era alcalde muchas gracias Will buenas noches amigos saludos hasta Guatemala bueno quedan tres llamadas más una llamada en estudio buenas noches hola de donde habla amigo de San Salvador dígame amigo que deseo opinar yo tuve el placer de trabajar con Edgardo yo he andado en territorio con él yo opino que es una persona muy responsable que realmente le importa el pueblo y yo creo que es bien justo que la gente lo esté juzgando por un pasado y por una relación que ya terminó pues y como él dice lo que le importa es el pueblo y yo he estado con él tanto en el ámbito laboral como en la parte política y quiero que sepa que tiene todo que no me apoya ok gracias amigo bueno la última llamada la última llamada estamos hablando de llamada en estudio buenas noches de donde habla hola buenas de donde habla amigo de 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 Lourdes Colón mucho gusto don Will dígame amigo de aquí de Lourdes Colón dígame amigo que deseo opinar dice que para mi es una alegría también de esas personas que están para candidatos de nuevas ideas pero realmente yo le voy a decir le voy a poner un ejemplo a lo que yo estoy pensando si usted también ha sido de otros de otros partidos que ha sido de todos menos del frente menos del frente correcto pero lo que le quiero entender yo que este hombre es especial los dos son especiales yo voy a votar por por Romeo es un hombre muy excelente lo veo siempre y lo veo a ustedes para mi una alegría que mandemos todas esas ratas a la calle porque la verdad que me siento contento al estar hablando con ustedes y me ha costado hablar con ustedes don Will así que para mi es una alegría y vamos a ganar primeramente Dios Dios nos los bendiga a los dos bueno pase buenas noches bueno gracias bueno terminamos las diez llamadas amigos están diez llamadas no hemos hecho trucos ni jaranas hemos recibido diez llamadas y que bueno que se portaron bien se los agradezco porque marcaron de la libertad y de San Salvador y uno que esté en Guatemala pero también voten San Salvador vea que fue compañero de Edgardo bueno Romeo para cerrar la participación agarrá un poco de tiempo para contestar lo que te correspondió a ti y para y para despedirte de los amigos televidentes ok Will primero gracias a ti por la la invitación porque nos facilita y en mi caso pues siempre te lo he agradecido mucho ha sido un un medio en el cual he logrado comunicar a la gente lo que pienso y mi sentir y mis análisis le agradezco las llamadas de apoyo de la gente y solo me obligan más a redoblar esfuerzos porque la gente ya se le dio ya se le dio mucha paja ya la gente está como aquel aquel perrito que lo han golpeado siempre y ya no cree ya no cree y tiene derecho en no creer en que se va a hacer algún cambio ojalá que este sea la oportunidad de dar un giro porque recuerden que lo que va a pasar que es inédito después de más de 30 años ustedes van a ver a ARENA y el FMLN igual como lo vieron en febrero minimizados solo que ahora en la asamblea ya no en una presidencial y el compromiso de los que llegáramos a hacer si así Dios lo quiere y los votantes el compromiso es grande Will entonces creo yo que con la parte de que preguntaba el amigo el partido Nuevas Ideas en el caso de la libertad por sí solo sé que puede sacar quizás seis diputados y creo que los aliados en el caso a nivel nacional de gana pueden ayudarnos muy fácilmente a estar muy por encima de los dos tercios que se necesitan para que no nos vayan a poner el break que les quiero decir Will te quiero decir que el truco de ARENA la gente me lo cuenta cuando ellos tienen sus reuniones y les parece inédito lo que están platicando es ellos están apostándole Will a sacar entre los dos 29 diputados porque saben que van a salir mal y los 29 diputados tampoco se los vamos a permitir porque es para chantajear al presidente a la hora de elegir un fiscal general a la hora de elegir magistrado de la corte suprema o a la hora de aprobar presupuesto de la nación gracias ok Edgardo yo soy de la teoría que el que está libre de pecados que tire la primera piedra no lo deben juzgar a uno por una relación sentimental que terminó hace ocho años para mí si a mí me juzgaran porque me he cambiado chaleco hasta los partidos que no que estaban por nacer hasta con eso participaba porque ganan y había nacido y ya estaba yo participando en ganas pues la gente aquí en San Miguel votaba por la persona votaba por las obras no le importaban tanto las banderas políticas si no no hubiera ganado cinco veces con cinco banderas diferentes yo así es que yo te doy mi voto de confianza Edgardo aunque no soy de nuevas ideas te doy mi voto de confianza y no es justo que porque tú hayas sido yerno y que tengas una linda bebé con una hija del doctor Nomán Quijano te estén estigmatizando o te estén satanizando eso eso no es justo así que tienes tu espacio Edgardo para 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 responder bueno muchas gracias bueno mira efectivamente creo que el pueblo salvadoreño está representado en la asamblea legislativa y si el pueblo salvadoreño no tiene privilegios de esa naturaleza llámese fueros legislativos porque un diputado tiene que tener un fuero que le dé un bloqueo natural para poder ser un representante de un ciudadano de la república no me hace sentido entonces creo yo que si tú quieres ser diputado representante del pueblo tienes que tener las mismas condiciones que se tiene la gente por la cual representamos entonces ahí respondo a la pregunta de nuestro amigo porque si realmente nosotros vamos buscando para podernos blindar como diputados y poder hacer cualquier tipo de ejercicio fuera de lo legal como diputados creo que yo estaría diciéndote a ese a ese mundo no pertenezco yo verdad creo yo que nosotros debemos buscar el bien común de la gente para la cual vamos a representar número uno número dos para mí es bien importante también destacar que que la labor que nosotros hemos venido realizando como partido político como nuevas ideas ahora ya después casi un año de tenerlo si te puedo decir que debemos caracterizarnos por ser personas probas debemos caracterizarnos por ser elementos de cambio en nuestra gente y si nosotros nos estamos digamos satanizando nosotros mismos como miembros de nuevas ideas creo que debemos dar un paso adelante verdad ya es tiempo que nosotros evolucionemos nuestro país necesita dejar de creer que las personas que nos van a representar en los diferentes espacios políticos son personas que tienen un pasado oscuro debiesen todos venimos de un de un partido político diferente o sea básicamente la gente que está votando hoy por hoy por nuevas ideas está cansada de esos ladrones que se hicieron ricos a costillas del pueblo no es posible que nosotros tengamos verdad presidentes que a los cuales apoyamos alcaldes a los cuales apoyamos y se lucraron y no vieron el beneficio hoy que estoy con el programa del PES es increíble como nuestra población pueda notar hoy por hoy el trabajo que el presidente está realizando llegas casa por casa y te das cuenta que teníamos alrededor de 30 40 años de no visitar a esa gente y darle una ayuda social que hoy por hoy tan importante es y tan vital creo yo que esto nos ha dado muestras de que nuestro partido tiene los intereses y los objetivos adecuados lo vamos a seguir construyendo yo les pido a los miembros de nuestro partido a los militantes de nuestro partido que evolucionemos que veamos hacia adelante que nos den los votos de confianza para tanto Romeo como su servidor y elijan al que ustedes consideren conveniente verdad vean sus capacidades vean su su nivel de compromiso porque este es un gobierno que se caracteriza por tener un compromiso de 24 horas al día 365 días al año este país necesita hacer cambios sustanciales necesita hacer cambios de raíz y si no lo haces de esa forma y si tú como representante del pueblo no tenés las condiciones verdad adecuadas para poderlo hacer llámese un legislativo y un apoyo del ejecutivo creo que debemos hacer un equipo para poder lograr realmente dejarle a nuestros hijos un mejor país dejarle a nuestra familia un mejor país y que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros entonces no quiero extenderme más pero si es importante que sepamos que hoy por hoy es importante no ver el pasado político de las personas sino que veamos su trabajo veamos el nivel de compromiso lo probo que son las personas concentrémonos en que sea gente que hoy vamos a ir a encontrar alcaldes y diputados para legislar y para poder dirigir los municipios debe ser gente que tenga el verdadero compromiso de poder hacer verdaderos cambios desde la localidad creo que hoy es el momento así que eso es quisiera lo que quería terminar y te agradezco verdad por la oportunidad que nos has dado y agradezco al amigo en Nueva York verdad me gustaría tal vez me escribas y luego pues platicamos un poco al respecto va a ser un gusto platicar contigo amigo y a todos los que estuvieron pendientes de este espacio ok bueno yo les deseo suerte a los dos Romeo y también a Edgardo que logren quedar entre los candidatos que van a participar porque para mi los dos serían piezas muy importantes en la asamblea de nuevas ideas Edgardo pues está joven tiene mucha capacidad intelectual Romeo tiene las tres cosas juventud experiencia y también capacidad intelectual o sea diputados de calibres así pues son necesarios en una bancada pues porque si no llega un Rodolfo Parker y los duerme a todos porque a pura casaca los duerme a todos Rodolfo Parker es uno y domina a cincuenta a pura casaca porque son diputados novatos diputados jóvenes diputados como les dice Milena Mayorga Baby Dinosaurio que ellos levantan la mano y no saben ni por qué entonces para mi en todos los partidos no solo en Nuevas Ideas no solo en Gana no solo en Arena deberían de haber personas con mucha capacidad intelectual así como tú Edgardo y con mucha experiencia también como la tuya Romeo amigos gracias de quedar electos candidatos ambos los voy a seguir invitando ya para que ustedes le hagan las propuestas al pueblo salvadoreño cuando el Tribunal Supremo ya lo pueda permitir que pidan el voto libremente ok ya con gorra así al revés ok buenas noches muchas gracias Will un saludo a todos los amigos que nos escuchan y a los amigos de Nuevas Ideas gracias ok bueno amigos mañana vamos a tener al diputado Numan Salgado hablando de todo un poco los voy a dejar con un video que es un mensaje de la Policía Nacional Civil un mensaje del director de la Policía Nacional Civil a mi me gustó mucho este video por eso lo voy a compartir con ustedes buenas noches que Dios los bendiga a todos y recuerde amar a Dios sobre todas las cosas a nosotros se nos pide un juramento donde nosotros juramos defender la vida especialmente de la población salvadoreña juramos también defender los valores patrios de nuestro país es un compromiso en la cual todo miembro de la institución policial estamos claros estamos claros que ese juramento vale más que mil palabras nosotros sabemos que en diferentes circunstancias nos sometemos en primera línea a todo ese tipo de riesgos como hemos podido ver no solamente en lo que es el combate a afrontar a la delincuencia y todos los riesgos que eso conlleva la Policía Nacional Civil está con la moral alta y está clara de la convicción de acompañar no solamente las circunstancias sino ahí tenemos bien claros los resultados del plan control territorial todo se lo debemos a un trabajo en equipo especialmente en el nivel básico nivel ejecutivo y superior pero especialmente a los compañeros del nivel básico por ese compromiso así es que cuando a mí me preguntan de la moral la moral la tenemos alta y estamos claros de llegar hasta el último hasta las últimas consecuencias las 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 Gracias por ver el video.